¡Bustos de antes! Muchas gracias. Sí que no me lo imaginaba yo nunca. Aquí con tanto cocinera y tanto nivel, como una panadería se ha podido llevar un premio de este. Lo que hemos querido aquí destacar, sobre todo, es sobre todo, pues yo soy maestra panadera, lo que quiero destacar es un pan, es un pan de aquí, sobre todo de harina de trigo nervillo, producto de la zona, producto de aquí, es un producto que se ha recuperado, una harina que se ha recuperado de aquí, que nos cultiva a los de la espelta, Y bueno, hemos apostado sobre todo por el producto local. ¿Qué hemos hecho a este mollete que hemos dicho chusquero realmente? Pues que le hemos metido unas carrilleras ibéricas. El cerdo antiguamente era lo que se comía. Y lo hemos hecho de la más naturaleza posible, con vino y cebolla. Este vino que hemos sacado, pues de Mondejar. La sal de saelices, el toquecillo que le hemos dado de miel, de aquí de la orza. Y luego me fui a buscar los garbanzos, de aquí de Guadalajara, a una tienda de Guadalajara que se llama El Burcol. Y hemos querido destacar ese toquecillo entre dulce y salado. Pues ya que estoy aquí, pues voy a presentar a Sigüenza en el Patrimonio de la humanidad. Y voy a presentar Sigüenza, pues como siempre lo presento con todas mis ganas. Vamos a poner toda la carne en el asador, nos vamos mi equipo. Y bueno, queremos dar, pues sobre todo, que prueben allí nuestro producto. Que tenemos un producto muy bueno, que es un producto de calidad y tenemos que apostar por él. Es un poco fuerte mío, ¿no? Para empezar, mi hermana, que es mi mano derecha, mi hija y mi sobrina. Son las cuatro que tenemos, que me han estado ayudando. Y que ese fin de semana tienen que estar allí conmigo porque yo no sé cómo vamos a sacar esto. Me hace ilusión, lo veo, todavía lo veo un poco como un problema. Pero me hace ilusión porque, jolín, nosotros no somos un restaurante, nosotros somos una panadería artesana donde nos dedicamos a hacer pan. Pero al mismo tiempo, bueno, pues si nos queremos presentar, pues por dar un poco más de calidad y por darnos a conocer. Y no solamente restaurantes, que se puede presentar mucha gente. Y lo hemos encontrado siempre más por eso. Y bueno, pues porque para la gente que se presenta, pues tenemos un gran compañerismo. Me gusta pasármelo bien y bueno, siempre estoy ahí dando un poco el... Ahí guinchando a los del restaurante y ahora se han reído todos de mí. Hostia, yo sí, veía mucho nivel. Yo mi pincho nunca lo he visto ganador. Yo mi pincho siempre lo he visto pues para poder presentarme, pues poder presentar un producto de aquí de la zona. Y bueno, pues poder pasar una tarde divertida con mis compañeros. Pero que yo nunca lo he visto ganador, mi pincho en ningún momento. Con todo lo que he visto yo aquí, mi pincho nunca ha sido... No lo he visto nunca ganador. Porque esto sí que no me lo esperaba nunca. Nos veremos en Andarriga. Bueno, os espero y sobre todo, pues ahí estaré apoyando a Sigüenza, a la candidatura de Sigüenza. Espero que este pequeñito premio sea algo muy importante para la candidatura. Y ahí apostaremos todos. Ha sido un concurso interesantísimo. Por último, el primer premio es la suma total de los votos. Pero tengo que decir que ha habido unanimidad en el jurado. Es verdad que a veces no es fácil conceder un premio con las bases de un concurso en el que no solamente se premia la mejor tapa o el mejor pincho, sino como en este caso que hay que tener en cuenta, pues los productos locales, los productos secuntinos. Y eso dificulta un poco. El nivel del concurso, bajo nuestro punto de vista, ha sido muy elevado, muy interesante. Es verdad que había dos o tres que estaban muy próximos, incluso en las puntuaciones. Pero, sin embargo, yo creo que el primer premio, esa integración tan grande en el chusco, en el bollete, en el bollo, con la carne, con esos productos, nos ha, de alguna forma, cautivado a todos. Hay que destacar también la tapa del parador, una tapa muy compleja, muy bien elaborada, muy estudiada. Pero, claro, todos no pueden ser el mejor premio. La verdad es que ha sido un verdadero placer estar en este concurso y no tenemos nada más que palabras de elogio para los concursantes que han puesto todo el interés en el mundo en agradar. Muchas gracias.